Hola, yo soy Edgar y el día de hoy en GTA V estaremos abriendo F-Lukey Vlogs de superhéroes Así que considera suscribirte al canal ahora mismo Y dicen que si le das like en los próximos 3 segundos aparecerá algo al abrir esta caja ¿Están listos? 3, 2, 1, ¡vamos! ¡No manches! ¡Esta está increíble! ¿Ahora se imaginan abrir todos estos? Bueno, comenta el nombre de este personaje para salir en el próximo video Sin más que decir, comencemos el día de hoy ¡Cuidado gente! Voy pasando Creo que me acaba de llevar una señora, ¿no? El día de hoy estaremos abriendo Lucky Vlogs de superhéroes en GTA V Así que vamos a bajarnos de aquí Vamos a esperar la lluvia Y a ver, ¿qué sucede? Estoy aquí esperando a ver si sucede algo ¡Oh, wow! ¡El primero! Ok, vamos a abrirlo ¡Espale! Este es de Iron Man, ok, ok, cuidado ¿Será que podría caer otro? Atentos ¡Vamos! ¡Oh, wow, wow! ¡Wow! Eso me pudo haber aplastado Ok, creo que abriré el de Thanos gigante ¿Están listos? 3, 2, 1 ¡Ahora! ¡Wow! ¡No puede ser una bici! No, no es cierto No estoy hablando de la bicicleta ¡No manches! ¡Hola! Señor, ¿cómo está el clima allá arriba? ¡No juegues! Bueno, vamos a entrar a la tienda Y ahorita abrimos esos 3, ¿no? Imagínense que salga Spider-Man O los 3 de Spider-Man Estaría sumamente épico ¡Eh, bro! Ven, 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 venid Se acaba de acercar aquí conmigo Creo que vamos a ser team Eso está perfecto A ver, Thanos Acompáñeme Súbete a la rila No, no, bueno, no ¡Oh, wow! ¡Wow! Tiene turbo ¿Tiene turbo esto? Bueno, vamos a entrar a la tienda Thanos, ¿estás listos para este momento, bro? Usa tus poderes Vamos a entrar ¡Ahora mismo, Thanos! ¡Dame todo el dinero! ¡Dame todo el dinero, crack! El dinero, ¿no? ¿No? Ok, te voy a dar un regalito por aquí ¡Pum! Ahora sí, Thanos Mira y aprende Thanos acompañándome a la tienda, ¿no? Ahí está, perfecto, Thanos ¡Vámonos! Deja al señor con vida Y ahora necesitamos un vehículo Donde movernos con nuestro amigo Thanos Porque creo que este no va a funcionar, ¿eh? Así que vamos a abrir esto ¿Será que saldrá alguno? ¿O será en algún otro momento? Bueno, vamos a abrirlo ¡Wow, wow, wow! Fuegos artificiales Increíble, Thanos No te asustes Ahora abrimos el de Iron Man Ok, una minigun Bastante bien Ahora abrimos el de Spider Man Vamos a ver qué sale por ahí Vamos a ver ¡Ah! No puede ser Lo mismo en los dos Increíble Bueno, Thanos Acompáñenme Vámonos por aquí Vamos a agarrar este auto increíble Thanos, súbete Mi gente, vean esto Thanos viene conmigo en el poderoso Ahí está Aquí venimos juntitos los dos Y ahora ya sé a dónde vamos a ir Vamos a ir a una comisaría de policías Y vamos a invocar los Lucky Blocks Vamos llegando a la comisaría Está empezando a llover Lucky Blocks Y bueno, bueno Me estaciono por aquí Rayos Hermano, defiéndeme Ahí viene la poli Tenemos que abrir los cubos Wow Thanos, no manches Increíble Vamos a... ¡Oh! Un montón de armas Un montón de armas ¿Eh? ¿Con cuál me quedo? ¿Tanos? ¿Tanos? ¡No! ¡Tanos! ¡Han vencido a Thanos! ¡Wow! ¿Qué, qué, 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 qué? Voy a abrir esta caja gigante de Spider-Man Tiene una camioneta, una bicicleta ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Tenemos un oficial llevándose a otro oficial ¿Cómo es eso posible? Más arsenal por ahí Vamos abriendo todas las cajas Ahora soy una paloma y puedo escapar ¡Poco! Ese es un gallo, ¿verdad? ¡No puede ser! Soy una paloma increíble Voy a volar a la azotea de este lugar Para abrir una caja Y ver si puedo regresar a la normalidad ¡Oh! O si me convierto en un superhéroe Vamos a probarlo Aterrizan por aquí ¡Ehm! Déjales, he hecho una cagadilla por ahí, ¿no? ¡Pum! Ahí está Ahora soy Michael Perfecto Y ahora voy a abrir ese Lucky Block ¿Están listos? Tres Dos Me acerco mucho, me acerco mucho ¡Eh! Esperen, por arriba es Hulk Ok, miren Me voy a subir a este Lucky Block Ahí está Y es Hulk por arriba Vamos a ver en cuál nos convertimos En tres Dos Uno ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Increíble! ¡Épico! Por acá tenemos muchísimas más cajas de Lucky Blocks Que vamos a estar abriendo y abriendo Para escapar No puede ser No puede ser ¡Ah! ¡Wow! He regresado a Franklin Pero bueno, apenas me había convertido en Spider-Man ¡Rayos! A ver, ahora sí de Hulk ¡Uy! Por acá tenemos un montón más Ok, simplemente me deshago de estos oficiales Ahí está, perfecto Y ahora vamos a ver si nos convertimos en Hulk ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ahora! ¡Wow! ¡Wow! ¡Increíble! Saltamos por aquí ¡Perfecto! ¡Oh! ¡Rayos! No cae muy bien, ¿eh? No cae muy bien Tengo que cambiarme de personaje Por favor Quiero ser otra persona Juegos artificiales nuevamente Ok, ok Válido Válido Vamos abriendo más cajas de Lucky Blocks por aquí ¡Hola, oficial! ¡No le doy! ¡No le doy! ¡Imposible! Gente, voy a golpear esta caja Para ver si me convierto en algún otro ¿Están listos? ¡Vamos a darle! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ahora soy Superman! ¡Perfecto! Nada más dejen derribo esto por aquí Y creo que ahora vamos a ir a otro lugar Para ver ¡Wow! ¡Un carro! ¡Perfecto! Para seguir descubriendo Y abriendo más Lucky Blocks Por todo el mapa de GTA V ¡Perfecto! ¡Wow! ¡Vámonos, mi gente! Quitamos los Lucky Blocks Que no se abren ¿Lo vieron? Me super chocó, ¿no? Ahora sí tengo que escapar de la policía Siendo Superman Pero qué locura de Lucky Blocks Si quieren que seamos de villanos Si quieren que seamos de cualquier otro Dejen un grandísimo like al video Suscríbanse al canal Y bueno Vamos a la base militar He llegado a la base militar Ya estoy aquí Acaba de llover un montón de Lucky Blocks Creo que le cayeron arriba de las patrullas Pero bueno Los he perdido Y ahora vamos a abrir esto Vamos Ok Lo mismo de hace rato ¡Wow! ¡Wow! Escapo Escapo de ese peligro Ahí está De la que me he salvado De la que me he salvado Ya veo por qué La policía no duró mucho Ya veo por qué Ahora abro esa Juegos artificiales Abrimos por aquí Y bueno Miren Una bici con turbo La agarramos Y vamos A la base Militar Aquí en la regla Cinco mil ¿No? Díganle a mis compas Que yo los llevo A la tiendita ¡Woohoo! ¡Perfecto! Está increíble esta bici Y es sumamente Rápida A ver Que empiecen a llover Lucky Blocks ¡Perfecto! Comienza la lluvia De cubos de superhéroes Vamos a abrir Alguno otro ¿En qué me hace falta Convertirme? ¡Uy! En Iron Man Estaría increíble Me voy a detener Un momento Vamos a contemplar La lluvia de Lucky Blocks De superhéroes ¡Wow! Nos bajamos de la bici ¡Perfecto! ¡No! ¡Esperen! ¡No! Mejor nos bajamos Por acá ¡Wow! Vean esto Vamos a buscar uno Que aún no nos hayamos convertido Como por ejemplo Podría ser Bueno ese ya nos convertimos Ahí vienen los tanquesitos Ocupo algo Para cubrirme En lo que llegan los tanques Seguimos abriendo cubos Ese no tenía nada ¡Perfecto! Y ahora soy un lobo Increíble Increíble jugada ¿No? ¡Lo muerdo! ¡Lo muerdo! Vamos a abrir la caja de Iron Man A ver si esto funciona Vamos en 3 2 1 Ahora ¡Uh! No puede ser Me he convertido Ahora En Iron Man Y aparte Si se pueden dar cuenta Me han quitado las estrellas Me imagino esto Que fue gracias Al Lucky Block Increíble Increíble Y ahora necesito un vehículo Blocks por absolutamente Blocks por absolutamente Todos lados Y caen directamente Del cielo Esto aparte Es sumamente épico Y bueno Vamos a abrir algunos otros ¿No? Como por ejemplo Vamos a abrir este Vamos a ver que tiene Wow Un carro Un carro Otro carro Otro carro Wow A ver este Otro carro Es en serio Vamos a abrir por aquí Vamos a ver que Otro carro Wow Son los autos De los superhéroes Ok Ok Ese si no me lo esperaba Estaba bastante épico Ok ¿Todos son de autos? Que Wow Increíble Vean esto Mi gente Vean esto Y por allá Tenemos otro Eso está muy épico Al parecer Todos los cubos Que han caído Son de autos Bueno Bueno Increíble Pero ahora Vamos a abrir El de Thor ¿No? Vamos a ver Si nos convertimos en Thor Vamos Tres Dos Esperen Uno Ahora Lo hemos logrado Vean esto Vean esto Wow Increíble Ahora vamos a ver Realmente Que ocultan las cajas De superhéreos En GTA V Bueno Bastante normal Vamos a abrir esta ahora Ok No podría hacer nada con eso Ahora con esta Ok Ok Wow Como que le encanta El juego Acabar conmigo ¿No? Vamos a ver Vamos una bici Por allá al fondo Ok Nada mal Ahora ¿Qué tenemos por aquí? Ok Ok Vuela Palomita Vuela Alto Yo debería haber sido cantante Boom No Va a salir del hospital Y hay un looking lock No No Ya no quiero Bueno Vamos a abrirlo mi gente ¿Están listos? En Tres Dos Uno Ahora Wow Epico Epico Tres реально Gracias.